Bueno, hay que ponerse creativo con el tema que tratábamos anteriormente, de los limpiavidrios en las esquinas. Y me vino a la memoria una organización que ha contribuido a sacar de las calles a los canillitas y a los limpiabotas jovencitos, jóvenes. Y es los muchachos Don Bosco, creo que se llama. Esa, no sé, que investiguen, analicen cuál es el trabajo que hacen y cómo lograron sacar de las calles a una gran cantidad de jóvenes, muchachos, niños incluso, que se dedicaban a hacer canillitas, a vender periódicos y también a limpiar zapatos. Lo dejo de tarea. La otra tarea que tenemos es la de poder saber de la voz de un profesional de alto nivel su opinión sobre la medida que adoptara el tribunal hoy de enviar a juicio de fondo a los acusados en la operación Pulpo. El doctor Carlos Salcedo. Muy bien. Buenas tardes, doctor Salcedo. Colombo, ¿cómo andas? Todo bien, ¿y tú? Todo bien, todo tranquilo por acá. Cuéntame de ti. Excelente, excelente. Claro. Trabajando mucho siempre. Claro, claro. A ver, ¿qué opina de esa decisión? Mira, yo respeto muchísimo a ese juez, a mi timoteo, su juez joven, con muchísimo futuro y que además ha tenido y ha venido exhibiendo un excelente desempeño en el ejercicio de él como juez. Se trata de un juez para mí independiente, imparcial. Sin embargo, parece que la resistencia de él no es de tal nivel todavía, producto de su edad quizás, producto de la experiencia. Puedo decir que quizás pudo jugar, en su caso, la presión pública para una decisión que era trascendente, sobre todo que envió a todo el mundo a juicio, a 20 personas a juicio y de todas las empresas prácticamente imputadas, dando cuenta, en este caso, de una especie de endoso de la acusación en todo su nivel. Evidentemente que también tengo que decir que el hecho mismo de yo, de alguna manera, sugerir que pueden haber otras implicaciones u otras motivaciones para dar la decisión, no estoy negando su categoría de juez. Pero, al mismo tiempo, se puede haber equivocado, que es lo que yo creo que ha ocurrido, más que la presión mediática, propiamente dicho. Se ha equivocado, ¿por qué? Porque él dijo que el juez de la instrucción es un juez de garantías, es un juez de filtro de la acusación, y además que valora la calidad de la prueba. Eso es cierto. Pero parece que el filtro ha estado atapado. El filtro que constituye, el sedazo que constituye el juez de la instrucción, en este caso, tiene que ser un sedazo de hoyos pequeños. No puede entrar a juicio aquello que haya dudas sobre las pruebas que han sido presentadas por el Ministerio Público, y que claramente se trata de una acusación bastante confusa, donde no hay una precisión de cargo, sin eso él, evidentemente, que se equivocó. Pero, por ejemplo, el tú decir que el Ministerio Público alegue un hecho, que supuestamente es de naturaleza delictiva, y que eso sea respondido por la defensa con otro criterio, son fuerzas encontradas, litigiosas, que lógicamente tienen verdades separadas, y que el solo hecho de que esa discusión se dé, tiene que ser objeto de análisis y valoración por parte del juez de fondo. El Ministerio Público aporta una prueba que dice una cosa, defensa apuesta o presenta otras pruebas que son contrarias a las pruebas del Ministerio Público, yo no soy, como juez de la instrucción, el que debe valorar, el que debe decidir sobre el valor que tiene en sí misma esta prueba. Y eso, lógicamente, rompe con lo que es, en este caso, la función fundamental del juez de la instrucción, servir de juez negativo en el sentido de que debe evitar a toda costa que llegue un asunto que no tenga fundamentos suficientes a un juicio de fondo. Ahora bien, él, evidentemente, que dio decisiones importantes, trascendentes, dentro de lo que yo entiendo que fue un poco distorsionado, quitó la etiqueta antipulpo, por ejemplo, porque eso daña la reputación, ese fue un argumento de nosotros. Él dice que el Estado debe solamente, en el caso de que haya una persona que tenga un nombre que popularmente se conozca, se puede identificar por ese apodo, por ejemplo. O en el caso de que en la investigación sea necesario para que no se revele ninguna información de la investigación, dar internamente determinada clave a determinadas personas o determinados individuos, eso no hay ningún problema. Pero en este caso, el Estado tiene que garantizar el honor, la dignidad de cada una de las personas y decir antipulpo, aunque no se diga de nadie, a final de cuentas se dice de todos. Entonces, en este caso, yo creo que también actuó bien. Y en la calificación jurídica, que está por verse, ya él reconoció que hay que variar la calificación jurídica y que hay, evidentemente, calificaciones jurídicas que no proceden. Eso es un elemento importante que, de alguna manera, tenemos que esperar que el día 21 de marzo se nos entregue la decisión ya escrita, motivada, para nosotros hacer un análisis integral. Pero de entrada, puedo decir que se trata de una sentencia, de una resolución, de una decisión importante, pero que yo esperaba una decisión mucho más ponderada en base a la verdad, a la objetividad, en base a los errores y abusos y arbitrariedades cometidos por el Ministerio Público durante el proceso de investigación. En marzo se da el dispositivo de la sentencia, todo completo de la sentencia, se lee la sentencia. ¿Qué sigue? El 21, ya el dispositivo se dio hoy. Lo que se va a dar el día 21 es a ratificar ese dispositivo, pero se darán todas las motivaciones ya no verbales, que son muy escuestas, muy resumidas. Entonces, imagino que será una sentencia de miles de páginas, por todo lo que envuelve, la cantidad de pruebas que hay que relatar, que hay que indicar, todos los considerandos, todas las, diríamos, las posiciones de las partes del Ministerio Público y de todos los imputados. Evidentemente que se trata de una sentencia larga, pero esa es la sentencia, la resolución motivada que deberá dar el 21 de marzo. Entonces, ¿pero qué sigue después de eso? No, ya, entonces inmediatamente entrega la decisión. Tenemos un plazo para nosotros en el tribunal que sea apoderado dentro de los cinco días siguientes poder comunicar quiénes serán los abogados de cada una de las defensas y luego el tribunal, la secretaria debe notificarnos eso a todas las partes y luego el tribunal tiene un plazo hasta 45 días para fijar la audiencia de fondo. Ahí se sabrá cuál es el tribunal que finalmente será apoderado cuando ya se envíe esto al tribunal colegial y el tribunal colegial entonces elegirá dentro de los cuatro tribunales que hay ahí cuál de ellos conocerá del tribunal. Es inapelable esa decisión. Es lo que yo quiero decir, esta decisión es inapelable. No, es inapelable el estudio del Código Procesal Penal porque se resguarda el derecho de defensa por el hecho de que en el fondo yo puedo defenderme adecuadamente. Sin embargo, hay elementos de la decisión que pueden ser recurridos. Por ejemplo, el juez falló en el sentido de medidas de cohesión reales. Aquellas medidas de cohesión reales que no son personales, por ejemplo, las medidas de cohesión personales son la prisión preventiva y todas las demás que ustedes conocen, impedimento de salida, garantía económica, presentación periódica, todo eso. Ahora bien, la garantía real que fue pedida por el Estado como parte civil constituida, como actor civil, como parte perjudicada, que dice que es, entonces tiene el derecho de pedirle al juez medidas de esa naturaleza. ¿Qué se pretende con eso? Que ellos garanticen a futuro, si hay una condena civil, puedan cobrarse de ahí. En este caso, el juez autorizó a que se dictaran medidas de cohesión contra Juan Alexis por 30 millones de pesos, pero eso es simplemente hacer oposiciones, grabar medidas conservatorias, embargos, sobre cuentas, o también medidas de corte conservatorio como hipotecas judiciales sobre los bienes de Juan Alexis Medina Sánchez, o de las empresas también que fueron igualmente perjudicadas con medidas de cohesión real por 20 millones de pesos cada uno. Pero eso no es que tiene que entregar ningún valor. ¿El Estado se constituyó en parte civil? Sí, 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 el Estado y también el este. Y le fue reconocido esa calidad en cada parte. Una pregunta, Celcedo. ¿Por qué no se ha citado como testigo circunstancial, si se quiere, al jefe del gobierno donde se produjeron todos estos latrocinios, sobre todo familiares suyos, que se sientan en la mesa los fines de semana a compartir, y me imagino que se dan cuenta cuando ha cambiado el vehículo, el hermanito, la hermanita, en fin, se da cuenta, pero usted no se fijó que sus hermanos se estaban enriqueciendo enormemente, señor. ¿Por qué no se convoca a ese señor llamado Danilo Medina como testigo circunstancial, si se quiere? Mira, Colombo, la decisión primero de investigar, de acusar incluso a determinadas personas, excluyendo algunas, de también determinar cuáles son las pruebas relevantes para el caso, es una facultad exclusiva del Ministerio Público, y en este caso también del Estado Dominicano constituido en actor civil o acusador adherente o alternativo, en este caso, pero ninguno de ellos que tenían esa posibilidad no aportaron al expresidente como testigo, con lo cual están diciendo que no tiene relevancia su participación. Esa es la diferencia lógica que se deduce de esta situación, pero el hecho de que no lo hayan presentado, como otros también, no te quiere decir que no han presentado una cantidad enorme de pruebas, que ellos entienden que son las pruebas que finalmente sirven de base, pertinentemente, de manera relevante, útil para el proceso, y por lo tanto descartaron pruebas que a lo mejor entienden que son improcedentes. No basta que una persona, a lo mejor uno tenga conocimiento de que puede saber algo, para poder implicarla, sea como parte o sea como testigo, porque finalmente lo que importa es que tenga relevancia, que tenga utilidad, que tenga pertinencia, y si no lo tiene, evidentemente que descluir, y eso fue lo que hizo el Ministerio Público. Claro, claro, pero estamos hablando de un señor que declaró alguna vez, muy famoso, esa declaración, que bastaba para él el rumor público de un acto de corrupción para proceder contra el corrupto. Le bastaba el rumor público. Pero te voy a decir una cosa, Colombo, yo lo que te voy a decir, incluso lo digo por, que soy abogado de Juan Alexis en este caso, pero lo digo también, y lo puedo decir con toda honestidad, si no lo fuera, no basta para tú poder implicar a un agente, sea como parte o como testigo, que hay un rumor, el Ministerio Público hace una investigación, hace una depuración, y esa depuración ya la hizo. Por lo tanto, diríamos lo que tú estás diciendo, podría ser posible, pero en un ámbito totalmente diferente al judicial. Bueno, y además de eso, doctor, pienso yo, que esto no exonera que en el futuro, si apareciera alguna, en una investigación, algún nivel de responsabilidad de Danilo Medina, este no pueda ser encausado. Eso no lo libera. pero ya la investigación en relación con esto. No, no, con este caso no, me refiero en otros casos. Exactamente. Bueno, ya eso son harinas de otro postal. Claro. Desconozco, en el caso particular de lo que estás diciendo, si eso tiene un elemento material que finalmente nadie en este caso, o por lo menos yo pueda deducir o derivar, pero el hecho mismo de que ya se presentara acusación y ni siquiera como testigo lo llevaron, es porque no tenía relevancia a su participación en ningún orden. Muy bien. Bueno, pues yo creo que más que suficiente, ¿no? La explicación que usted ha dado, como siempre, atento y cortez con nosotros. Un abrazo fuerte. Se les quiere mucho. Gracias. Igual, doctor, un abrazo. Una cosa, una cosa que, antes que nada, la condena que se le establece a pagar, es inapelable también, o sea, ya es un caso cerrado. Sí, obviamente, porque se trata de un acuerdo, de una vía alternativa que establece el código, y ya un juicio penal abreviado, que el tribunal dio constancia de eso, libró acta, y al mismo tiempo validó el acuerdo, porque entendía que fue un acuerdo voluntario, de parte del imputado, acusado, y que finalmente, ya no hay, si las partes, en este caso es el Ministerio Público acusador, logró su objetivo, y la otra parte, en este caso el acusado, reconoció sus faltas, y aceptó la culpabilidad y la pena, evidentemente que se trata de una decisión firme, que ustedes ya saben, que se le dice que tiene el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. A propósito de eso, y perdónenme que vuelva atrás, ya le habíamos despedido, ¿en qué afecta el acuerdo a que llegaron estos señores, con la Fiscalía, con el Ministerio Público, en qué podría afectar esto, a los defendidos, o a su defendido? En nada, en lo absoluto, son acuerdos particulares, cada quien arriba a una solución alternativa, en la medida que así lo entienda, según los hechos que ha reconocido. Pero eso no tiene ninguna incidencia, ni en términos documentales, no sirve de documento que el Ministerio Público puede usar en el juicio de fondo, porque no reúne las condiciones establecidas en el Código Procesal Penal, específicamente en el artículo 312, ni tampoco ninguna de estas personas puede ser aportada como testigo, porque de hecho no lo son. Son acusados, que en este caso ya tienen un juicio, que ha sido abreviado, un acuerdo pleno, que finalmente el juez en este caso reconoció. Pero eso no tiene técnicamente ninguna incidencia, ninguna consecuencia en relación con la acusación, que finalmente se va a conocer en el juicio de fondo. Muy bien. Doctor, un abrazo. Gracias. Feliz resto de la tarde. Bien. Me aprecia mucho. Bueno.